¡Champo! ¡Piensa rápido! ¿Cuál es el equipo con más títulos de la Champions? ¿Y es él? ¡Madrid! ¡Madrid, sí, señora! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Cinco puntos, entonces! Y entramos en el segundo segmento. Estamos hablando del segmento que se llama Maratón Mental. ¿En qué consiste? Son simplemente pregunta y respuesta. Tenés un minuto, será un minuto para cada participante. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid en la última década? ¡Cinco! ¡Bien, correcto! Entramos en este tercer segmento y hemos modificado la escena. Vamos a hacer lo siguiente. Esto se llama Desafío Mental. ¿Y en qué consiste? Vos que estás de frente a la pantalla, vas a tener que ir dándole pistas a Ana Luisa para que ella adivine la palabra que está en la pantalla. El mejor jugador del mundo. ¡Argentino! Acaba de ganar la Copa del Mundo. ¡Nessi! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Cambien! ¡Rápido! Y el ganador con 80 puntos es... ¡Daniel Orozco! Ustedes sigan pendientes porque ya saben, con Lace siempre hay una nueva promoción por venir. Será hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!